¡Suscríbete al canal! ¡Ven a buscarlo al Salón Automotor! ¡Ven a buscarlo! 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 ¡Gracias! 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 En 400 metros llegará a su destino. ¡No es... ¡Gracias! En 400 metros llegará a su destino ¡Wow! ¡Qué rápido! Fue un récord parecería ¡Bien hecho! Sigue el GPS hasta el lugar designado sin dañar el coche Cuando llegues, toma la mejor foto que puedas Sigue las instrucciones para que la toma sea interesante En 400 metros gire a la izquierda Gire a la izquierda En 200 metros llegará a su destino Ha llegado a su destino ¡Hey! ¡Qué buena foto! ¿Tienes buen ojo? ¡Qué buena foto! Necesitamos material de prensa nuevo Ve y muestra de los paparazzi tus habilidades ¡Gracias! 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 En 400 metros, curva abierta a la izquierda. Siga por la izquierda. ¡Guau! Mejor de lo que esperaba. El público te adoró y tenemos material excelente para nuestras promos. ¡Gracias! ¡Gracias!